La gestora social del municipio de Ocaña, Magda Payares, se encuentra en Argentina buscando alianzas con aquellas entidades que trabajan por la disminución de las brechas de género y el empoderamiento de iniciativas para el progreso económico de la mujer. Estamos participando del Women Economic Forum 2022 de Argentina, eso es un foro económico de mujeres que agrupa a lideresas de Latinoamérica, de Europa, de Asia, de África, es un foro cuya casa principal es la India, en este año le correspondió a Argentina tener el WIP en Argentina y pues estamos acá con Azodamas de Colombia, vinimos tres gestoras sociales del país junto con el equipo de Azodamas y estuvimos ayer precisamente en un panel que trataba sobre el rol de las gestoras sociales en los territorios, en las gestiones municipales y presidenciales, entonces fue un espacio muy bonito, muy interesante para poder contarle a las lideresas que estuvieron en ese panel nuestro trabajo, qué hacemos, a qué nos dedicamos, fue un momento bien especial. En esta segunda oportunidad de gira internacional, la gestora busca visibilizar la importancia de la mujer ocañera a través del programa Poder Rosa. Nosotros tenemos unas herramientas importantes para mostrar que es desde la gestión social, cómo estamos conformando empresas, cómo hemos hecho un trabajo de equidad de género, de restablecimientos de derechos para mujeres, ha llamado mucho la atención las organizaciones que tenemos, que tenemos de mujeres que estén trabajando, hay incluso una colombiana que también estaba acá, pero es una colombiana que se dedica, está radicada en Arabia Saudita y que se dedica al tema de café, entonces creemos nosotros que puede salir una alianza ahí interesante que podamos hacer algo a través de la cooperativa de agricultores. Y hay otro tema bien importante que creo que ya con eso nos vamos y es que Asodamas tendrá en España a partir del próximo año su centro internacional de emprendimiento que abarcará, se volverá esa casa de la mujer pero para Iberoamérica y donde las mujeres emprendedoras nuestras, las mujeres de las organizaciones que hemos conformado a través del Poder Rosa podrán tener producto en esa casa en España, sus productos expuestos ahí con un tema bien interesante que va a manejar Asodamas y es conexión de mercado hacia Europa y creo que se nos abre una gran posibilidad para nuestros productos. Este encuentro permite hacer un balance e intercambiar opiniones y experiencias y de este modo seguir mejorando el trabajo conjunto entre el sector público y privado para la internacionalización de las empresas.